bienvenidos estamos aquí en álvaro velo una vez más aquí en italia cuando te toca te toca estamos en espacio vital soy gabriela mora y ahora estamos aquí haciendo esta entrevista con esta señora que tiene esta máquina que es para hacer textiles de años y años señora cómo está ahí el cual es tu nombre mina mina en mina cuesta cuesta máquina de la cuantan y cuantan y cuánto tiempo fa que cuantan y cuesta 300 años de hace casi 300 años y ella hace los textiles ahorita nos va a enseñar cómo se hace mira cómo se hace es este estamos aquí viendo bellísima entonces ella tiene aquí este negocio en álvaro velo en italia donde hace estos textiles maravillosos con esta máquina de hace más de 300 años toda de madera y estamos viendo aquí cómo la hace estamos hilando y cuánto tiempo prende para hacer una charpa un giorno un giorno wow se toma un día en hacer un textil con esta máquina que tiene más de 300 años y estamos aquí viendo los textiles que se hacen con esta máquina que tiene más de 300 años wow mira la máquina pues bien muchísimas gracias por acompañarme soy gabriela mora estamos en espacio vital cuando te toca te toca y espero en el próximo muchas gracias gracias